Desde la Quiaca venimos en bicicleta día tras día haciendo tramos más o menos ya todo calculado, los kilómetros que vamos a hacer. En bicicleta empezamos el 8 de noviembre. Este día empecé, ya tenía calculado antes de salir a Buenos Aires porque el día 7 cumplía 68 años, entonces quería salir con 68 años. El proyecto es construir una escuela en la zona de Escobar, Buenos Aires, ya tenemos los terrenos y hicimos una comisión para ver cómo conseguir los fondos para construir la iglesia y yo me ofrecí hace esa travesía que tenía hace años pensado hacer. Los paisajes, muy lindos, yo recomiendo a la gente que puedan a veces descansar un poco el trabajo y aprovechar eso tan lindo que tenemos, muy pero muy lindo, ¿no es cierto? Bien en el norte, los paisajes de montañas y cosas así, ¿no es cierto? Y valles muy lindos, en Tucumán, una vegetación hermosa, ¿no es cierto? Yo decía hasta el río seco tiene agua. Yo tenía dos propósitos, Juan Pablo, que quiero aclarar, ¿no es cierto? Que es la escuela y otro es que se puede. Yo con 68 años me animé cuando iba para la Iquiaca y digo, ¿en qué me metí? Porque veías a su vida, bajada, curva y contracurva. Pero cada una de las personas, vos inclusive, a veces tenemos cosas que no realizamos. Lo podemos hacer. Si nosotros planificamos, nos preparamos y con perseverancia podemos alcanzar cosas que a veces no nos imaginamos. Y eso quería dejar a la juventud, ¿no es cierto? Ese mensaje de que se puede. No nos quedemos como estamos, sino avancemos, pensemos en grande, ¿no es cierto? No nos quedemos como estamos, sino avancemos, pensemos en grande, ¿no es cierto?